Por mi vida Que hablar de un bata que es muy buena gente También muy alegría Son pura la verdad Con tu hostima Alegre, humilde y honrada Mucha, mucho, pues Mucho, pues mira Es inteligente, bueno, puede Con su, bueno, para todo Con su, bueno, por eso está arriba Y el mujer es Ganador y ganador Con sus amigos No se sienten más Dicen que el dinero Se hizo para ganar Que al fin cuando muera Ya la voy a llevar Que traigan la banda Me quiero en pieza Con mi corrido Que quiero vestir Y poco a poco Como todos los sueños No hay nada No lo detenía A veces cayó Pero se levantaba Y al paso del tiempo Dios flotó su paso Cuando merecía Y yo siempre quise Y yo siempre quise Dicen que el dinero Se hizo para ganar Que al fin cuando muera Ya la voy a llevar Que traigan la banda Me quiero en pieza Con mi corrido Me quiero vestir Me quiero vestir Me quiero vestir